Buenas tardes, mi nombre es Juan Quispe, presidente de Proveedores de Callao. Agradezco a la ministra Choquehuanca y a la viceministra León la mesa de trabajo que estamos llevando. Por ejemplo, ahorita todos los exportadores tenemos producto y hasta el día de hoy no sale. ¿Por qué? Porque la Oceana y la ONG están atrás de nosotros. Nosotros queremos una mesa de trabajo, una mesa técnica para conversar con la ONG, con la Oceana, que estamos fallando y que así nosotros nos vamos a poner a derecho. De repente hay algo que nos falta y queremos ir a aceptarnos y que nos desayunar. Porque ahora nosotros estamos debiendo de reactivo 1 o reactivo 2. ¿Con qué dinero, si no vendemos, con qué dinero vamos a devolver? Todos los exportadores y proveedores tenemos producto, no sale ni un kilo. No podemos exportar. ¿Con qué dinero vamos a pagar ahora a los pescadores a nivel litoral? ¿Y ahora con qué dinero? Y ahora, si no vendemos productos, ¿cómo los vamos a seguir comprando? Queremos que por favor la señora ministra Choquehuanca y la viceministra León, que por favor nos escuchen, nos siguen apoyando, que nos escuchen y que nos ofrecen realmente y otra reunión para seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes.